Para descomponer, primero nos preguntamos, ¿este número se podrá dividir de forma exacta entre 2? Sí, ¿verdad? Porque termina en cifra par, así nos damos cuenta que se puede. Así que lo dividimos entre 2 y queda 1296. Todavía se puede entre 2 y queda 648. Entre 2, 324. Entre 2, 162. Entre 2, 81. 81 ya no se puede entre 2, pero sí entre 3, ¿verdad? Entre 3 es 27. Entre 3 es 9. Entre 3 es 3. Y entre 3 es 1. Cuando queda 1, al final ahí termina. Y por acá escribimos lo que quedó por este lado, que es el 2 y el 3, ¿verdad? Así, una sola vez cada uno. Número 2, ¿cuántas veces aparece? A ver, 1, 2, 3, 4, 5 veces. Por eso exponente 5. 3 aparece 4 veces. Por eso exponente 4. Esta sería su descomposición. Y el 2 y el 3 serían sus factores primos. Y listo. Ahí termina. 3, 4 veces. Gracias.